Que revise el cuerpo de él, si hay odio todavía hacia la mamá, hacia la esposa, hacia tu mami. Dile que donde se encuentre le vamos a sacar eso, porque eso le carcome el alma, le carcome la felicidad a cambio de tristeza y eso no vale la pena. ¿Dónde está? Miremos todos ese cuerpo astral de ese alma. ¿Dónde está ese odio? Dile que no pensemos eso. Solo eso lo sabe tu mami. Tu mami está ahí, ¿cierto? Sí. Preguntémosle. Preguntémosle delante de él. ¿Cómo se llama tu mami? Rosalba. ¿Rosalba? Cuento tres y permítele que ella hable a través de ti. Uno, dos, tres. Señora Rosalba, ¿me escuchas? Tú ahí estás viendo al abuelito de tu hija. ¿Ves a tu hijo? ¿Estás contenta de ver a tu hijo, quien se fue de mi temprana edad? Sí. ¿Sabes que le vamos a ayudar para que ellos se vayan al paraíso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Tu ex esposo cree que tú no quieres a tus hijos? Saquémoslo de dudas. ¿Es verdad o es una mentira? Es una mentira. ¿Tú qué has sentido al abandonarlos? Tristeza y arrepentimiento. Tristeza y arrepentimiento. Señora Rosalba, ¿tú por qué tuviste ese valor de no volver a la casa y no ver los hijos cuando te separaste? ¿Por qué no era capaz de ver la cara en el esposo de mis hijos cuando los tristes y saber que ya no iba a volver? ¿Y sientes vergüenza por eso? ¿Pena? Sí. ¿Y eso te hace daño? Te sientes solita, avergonzada, una mala decisión, ¿cierto? Sí. ¿Quieres que te ayudemos para que no sientas eso y vuelvas a vivir? Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Tú ahí ves a tu hija, tu hijo, está tu ex esposo y tu, ¿cómo es que se llama? El suegro, ¿cierto? Pieles, disculpas, diles que tú te equivocaste. No sabías lo que pensabas creyendo que el otro hombre pues te iba a amar como tú querías. Y que tú aprendiste a valorarlo tu familia. Que si no te pasa esto, no entiendes el valor de tu familia. Tenía que pasar esto. Todo lo que sucede tiene un propósito, ¿cierto? Si tú no te hubieras separado, mira cómo hubiese sido tu vida. Ve allá, si tú no te hubieras separado, ¿qué hubiera pasado ahorita? Tú tienes la capacidad de ver ese futuro. Uno, dos, tres. Señora Rosalba, ¿qué ves? Estuvieras ahí con el papá de tus hijos, con tus hijos, ¿y estarías feliz? Sí. Sí. ¿Te perdonas por haber tomado una mala decisión? Ahora vas a tener mucha voluntad y vas a decidir dejar a ese señor que tienes ahorita, que es un borracho. Y que te trae sola y felicidad. ¿Quieres dejarlo? Así que es sola, pero ¿vas a vivir feliz? ¿O quieres depender de alguien que no te da sino tristeza? Voy a tomar la decisión de dejarlo. Eso, desde aquí nosotros te apoyamos. Tú no estás sola. Intenta recuperar tu hogar. Si no lo logras, no importa, intentaste. Lo vas a intentar, ¿vas a tomar decisiones para después no arrepentirte? ¿O quieres ser infeliz con alguien que es infeliz? ¿Te gustan los infelices? No, ¿cierto? O sea, nadie. Toma la decisión. No porque nosotros lo digamos, sino porque te estamos ayudando a que tengas conciencia. Oye, ¿estás de acuerdo? Es por tu felicidad. Toma la decisión. Intenta recuperar tu hogar y si lo recuperas bien. Y si no, pues bueno, son las consecuencias de una acción y de una mala decisión. Pero amas tu historia. Demuestra a esa gran mujer. Es la única forma para recuperar quizá a tu esposo. Tu esposo que está ahí. Dile, pídele la disculpa. No sabía lo que hacías. Intenta abrazarlo, a ver qué dice él. Exprésale lo que tú sientes. ¿Qué dice tu esposo? Él la ama, ¿cierto? Intentan recuperar, desde aquí se les dice, desde este Olimpo, desde este cielo. Les llenamos de amor. Y que intentan recuperar ese hogar. ¿Están todos de acuerdo? Abrácense como familia. Y al abuelito no lo olvidemos. Él es de la familia. Siéntame esa alegría. Ese amor trascendental que no es un amor de hombres, sino de humanos. Y un amor más que humanos de espíritus. Un amor del universo. Y tú, Tatiana, te sientes plena. Ya no sientes ese vacío. Porque tú sabes que los espíritus siempre andarán, se reencontrarán. Y ahora eres tan feliz que tú no vas a depender tan poco como tu mami. No vas a ser esclava de guaches, de borrachos. Aprende de esto que estamos viendo ahorita. Todos se convierten en luz. Todos son seres de luz. Porque allá venimos. De la fuente. La fuente es el amor. Esto, a ustedes, a tu mami, a ti, que están en este plano, les va a ayudar para ser muy buenos, muy bondadosos, muy felices. Ahora llevemos, despedámonos del abuelito y del niño. Y entre todos, llevémoslo a un paraíso, donde están los familiares de tu abuelito. Y el niño está muy feliz. Él los espera cuando partamos de este mundo. Se abre un portal extraordinario. El agua súper limpia. No hay maldad. Hay solo amor. Abrazos. Besos. Contemplación. Vemos las plantas. Las plantas nos saludan, nos dan la bienvenida. Los animales, los seres que existen allá, nos reciben. No hay violencia. Y mira los familiares de tu abuelito. De tu mami. Todos están allá en ese paraíso. ¿Cómo ves a tu abuelito y al niño? Y a tu papá. Y a tu mamá. ¿Cómo los ves, Tatiana? Están felices. ¿Tú cómo te sientes? Felices. ¿Entiendes este mundo espiritual tan bello que es? Sí. Ya existe. Cuando nos alejamos de ese mundo, nos marchitamos. Tú también vas a aprender a tomar decisiones. Que no te quiera, que no te quiera. Ya, que se vaya. ¿Quieres aprender eso de esta lección tan grande? Entonces, tú también deja ir a quienes te hacen sufrir. Déjalos ir. Es un problema para ti. Y no te ganes problemas. Quiere a quien te quiere, pero no en esa maldad. Tu abuelito, ¿cómo está vestido? ¿Está de blanco? ¿De blanco? ¿Con pantalón o con bata? ¿Con túnica? ¿Está descalzo? Sí. ¿Y el niño cómo está vestido? El abuelito con pantalón y camisa blanca. ¿Muy brillante? Sí. ¿Propio de su época? ¿En qué año murió tu abuelito? En 2011. ¿Y el niño cómo se encuentra en ese paraíso? En ese. ¿Dónde está? Está en pantalón blanco y descalzo. También de pantalón blanco y descalzo. Y muy feliz. Sí. Mírate tú cómo estás ahorita. ¿Cómo es tu alma? ¿Cómo es tu espíritu? Sí. ¿Qué es mi amor y de paz? Sí, estoy feliz. Me da un besito blanco. Qué bonito. ¿Y tu mamá y de tu mamá y de tu papá cómo están? ¿Y ven a alguien más por ahí? ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Abelardo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, don Abelardo? ¿Quieres hablar o quieres irte de una vez a ese paraíso con tu nieto, con tu familia? No vas a llevar allá nada de tristezas, oye. Nada de eso te vas a llevar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Revisa tu cuerpo si tú tienes alguna tristeza porque no vamos a ir a ese paraíso a contaminarlo. Revisa tu cuerpecito y el del niño. Porque allá es solo amor. Necesitamos puro amor. Y el niño. Entonces, te doy un abrazo. Tu familia también te da un abrazote. Nos abrazamos entre todos. Estamos transmitiendo esa vibración alta de amor, de confianza, de ternura. Sentamos entre todos esa felicidad. Sentamos esta alegría. Y pregúntale tú, don Abelardo, a Tatiana. Si ella todavía es desconfiada, un abrazo. Para que ella también limpie eso. No vale la pena estar aquí pensando en el pasado. Que ella tenga confianza en sí misma. Y sabe cuándo alejarse. Pero que no se aleje de la felicidad. De un abrazo. Que no se aleje de lo que el mundo brinda. ¿Cómo ves, don Abelardo, a Tatiana? ¿Tiene más confianza? Ayudémosla para que tenga más confianza. Y que ella cuando perciba un peligro, pues se vaya. El corazoncito de ella y el alma sabe cuándo hay cariño, verdadero y amor. Cuando hay sinceridad. Y ella aún también es sincera. Y le gusta la sinceridad. Y ama la sinceridad. No las mentiras. ¿Ya tiene más confianza ella? ¿Tu nieta? Sí. Entonces, ¿te quieres quedar en este paraíso? Tan bello, donde hay solo amor y tranquilidad. Entonces, te doy gracias por habernos encontrado, por nosotros haber buscado y ustedes habernos dado, en manos abiertas, permitirnos ayudar. Una pregunta para terminar. ¿Por qué le daba tanta vuelta la cabeza a Tatiana? ¿Por qué tenía miedo? Tenía miedo. Sí. ¿Qué más tenía ahí? ¿Desconfianza también? No, no tenía de confianza. Inseguridad. Tatiana nos está escuchando. Y ya, 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 ya no va a tener miedo a este explorar misterioso, tan bonito, del mundo espiritual. No es ir a iglesias, ni ir a misas, ni pertenecer a una religión. Es simplemente uno ir a través de su espíritu y conocer la vida espiritual. Dile a la niña, a Tatiana, que eso era miedo simplemente y que ya no volvís a sentir ese miedo. Que antes te lo gozó, desde la mente, desde la conciencia que tú amas. Abuelito, dime si ya ella entendió eso, para que no sufra cuando se encuentre con una vida espiritual que existe y es real. Sí, ya perdió el miedo. Ya perdió el miedo. Se siente más segura. Ya perdió el miedo. ¿Qué más? Se siente más segura. Ya está más segura. Cuéntame más que quiero también ayudarle a ella. Entre todos estamos ayudándole. Ella quiere ser feliz. Ella quiere ser feliz. ¿Para ella qué es la felicidad? Hacer lo que le gusta, compartir con las personas que la quieren. ¿Qué más? Tener el apoyo de la familia. Tener el apoyo de la familia. Y si ella no tiene apoyo, va a ser infeliz. O va a ser más emprendedora. Si ella no tiene el apoyo, va a aprender a ser más fuerte. Eso. Transmítele eso. Ella te escucha. Llénala de esa valentía. De esa fortaleza. Que no dependa. Los ame. Sin esperar nada. ¿Cierto? ¿Qué más? Ella recién está empezando Navidad. Está empezando recién Navidad. Está aprendiendo a enfrentar este mundo. ¿Cierto? A responderse ella para su... Para su futuro. Para su presente continuo. Está elaborando su proyecto de vida. ¿Cierto? Sí. El proyecto de vida es más productivo cuando está lleno de felicidad. ¿Cierto? Sí. Dile a la niña que ella no está sola y que no tiene ese sentimiento de soledad ya. Que ella está llena de capacidades. Es muy inteligente. Y es lúcida. Linda. Y este mundo le ganamos al mundo. Dominamos el mundo. No el mundo nos domina. Y mira cómo ella entiende eso. Y saca sus proyectos adelante. Y su vida adelante. Y así la familia no apoye. Ella entiende eso. Y si te apoyan, rico. También lo entiende. ¿Cierto, abuelito? Sí. Bueno, Ana Velardo, entonces nos despedimos. Ve allá ese paraíso. Con el niño despídete de todos. Llena de abrazos. Enséñale a la niña a abrazar. A tener más confianza. Mucha confianza. A recuperar la cordialidad. A ser más espontánea. A tener una risa bonita. Y te deseamos que te vayas allá de ese paraíso en mucha paz. Y vivas la paz. Ve con el niño. Gracias por toda tu colaboración. Cuento 3. Tatiana, me dices si ya se fueron. Diles adiós. Adiós quiere decir que nos volvemos a ver. Siempre, en cada momento. Y desde allá nos ayudarán. Allá ellos construirán sus sueños. Sus buenas creaciones. Sigámoslos. ¿A dónde van a ir? Vamos detrás de ellos. O el abuelito y el niño. Sí. Y los que estén ahí. ¿A dónde van? Están entrando a un portón. Sí, se está abriendo un portón. Están entrando. Entran al portón. Es otra dimensión. ¿Qué más ves? Es un portón blanco y... Es un portón blanco. Y tiene como muchos árboles bonitos. Muchos árboles. Todo verde, verde, pero... ¿Colores vivos? Sí. Súper bonitos. Fuentes. Fuentes de agua. Mira a ver si hay animales. Otros seres bondadosos. Ángeles. Ángeles. Qué belleza. ¿Tienen alas? Sí. ¿Hay otros sin alas? No puedo ver nada. Bueno. Nos han permitido ver mucho. ¿Te gusta ese lugar? Sí. Pues todo eso que hay ahí, tú lo traes aquí a este mundo. Y vives bien hasta el último día que permanezcas acá. ¿Cierto? Mira a tu ángel guardián. Llámelo. ¿Cierto? No puedo ver nada. 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 Gracias por ver el video.